El estado de Durango suspende clases por el eclipse solar total 2024, por lo tanto las y los alumnos regresarán a sus salones hasta el martes 9 de abril, confirmó el secretario de educación Guillermo Adame. Esto incluye al personal educativo y administrativos. Pues se acerca ya el día 8 de abril, el lunes, tenemos en Durango este fenómeno, el eclipse solar total. Sí, tenemos algunas cosas en educación que comentar. Hemos decidido que el día lunes hay suspensión de clases generalizadas en todo el sistema educativo estatal. Esto con la finalidad de buscar obviamente y siempre primero la protección de los infantes. El asunto del que también los docentes no sienten una responsabilidad que a veces nosotros mismos no sabíamos medir el que se pueda presentar algún hecho al respecto. Y obviamente el que todos estemos dedicados también un poquito al estudio de este fenómeno. Lo estuvimos consultando con diferentes secretarios, obviamente con la propia secretaria de educación. Y aunque fue una facultad que nos dejó a cada uno de los estados el decidir si había o no actividades escolares ese día, finalmente la decisión tomada por el gobernador del estado es suspender clases el día 8 de abril. Además, el gobernador Esteban Villegas anunció que los trabajadores de gobierno que están de vacaciones por Semana Santa y Semana de Pascua también regresarán hasta el martes para que puedan cuidar a sus hijos el lunes 8 de abril, el día del eclipse. Como no va a haber clase, pues ni modo que los trabajadores vengan a trabajar y dónde van a dejar a los hijos. Entonces, la idea es que se prolongue un día más el periodo vacacional y que en vez de que entraran el lunes 8, entren el martes 9. Solamente se recorre un día. Creo que es lo mejor después de muchas discusiones que se tuvieron, de muchos análisis que hicimos. Creemos nosotros que es lo mejor para todos. Sobre todo porque también el personal de seguridad nos decía ayer que cuando no hay clase, hay menos tránsito en la calle y que eso nos puede permitir que cualquier emergencia que podamos tener, poder atenderla de una mejor manera. Entonces, decidimos para no tener horas pico, ni en la mañana, ni al mediodía, dos de la tarde, ni todo el tráfico que se hace cuando hay clase, decidimos por seguridad también mejor alargar un día más de vacaciones. Entonces, junto con los trabajadores, por supuesto, entonces no habrá. De todas las dependencias, sí, de todas las dependencias. Todos los que tienen vacaciones, en vez de entrar el próximo lunes, entran el martes. Para NotiGram TV y Canal 15, reportero Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.